Esa es la princesa de Gales, Kate Middleton, quien en primera persona ha decidido contar la realidad del por qué se ha ausentado de los medios de la vida pública porque ha estado oculta por los últimos meses y ahora pues decide decirle al mundo qué sucede con su salud. En este video que vamos a colocar completo, pues ella habla sobre no solamente el procedimiento quirúrgico al que fue sometida, sino también el hallazgo posiblemente o el alegato de que podría haber un cáncer, por lo cual según ella con sus palabras, sus médicos le recomendaron tener quimioterapia de manera preventiva. Escuchemos en primera persona las palabras con respecto a su salud de la princesa de Gales, Kate Middleton. Esa es la oportunidad de decirle a ti, personalmente, por todos los mensajes de apoyo y por su entender, mientras que he estado recuperando de la enfermedad. Es ha sido un gran par de meses para toda la familia, pero he tenido un gran equipo de médicos que han tomado mucho por mi, por lo que estoy muy agradecido. En septiembre, he underpado major abdominal surgery en Londres, y en ese momento, fue pensado que mi condición era no cancerosa. La surgery fue successful, pero la testa después de la operación encontró que la enfermedad había sido presentada. Mi equipo de médicos, por lo que advisedes que me pude undergoar un curso de prevención de chemotherapy, y ahora estoy en el primer paso de la tratamiento. Esto, por supuesto, fue como un gran shock, y Willem y yo hemos estado haciendo todo lo que podemos hacer para procesar y manejar esto privadamente, por el sake de nuestra familia. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment, but most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them, and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well, and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having Willem by my side is a great source of comfort and reassurance too. As is the love, support, and kindness that has been shown by so many of you, it means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space, and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone. You are not alone, dice Kate Middleton. No están solos en este mensaje, pues que fue colgado, por supuesto, por la cuenta oficial, tanto en ex-Twitter, pues del príncipe y la princesa de Gales, William y Kate. Y aquí está el mensaje en su cuenta, pues ya tiene millones de reproducciones. Y por supuesto, el mundo ha estado pendiente desde hace meses de la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton. Muchas especulaciones. He conversado eso incluso con el gran amigo Gastón Levar de Bowery TV de Argentina, que ha estado siendo tendencia a este tema, no solamente en partes de Latinoamérica, sino obviamente en Europa, aquí en Estados Unidos. Y siempre la especulación de qué pasaba con la salud de Kate Middleton, qué pasaba con la fotografía esta que ella misma, pues obviamente había ya admitido que manipuló. Y entonces ahora se abre como un ser humano humilde y pues le dice al mundo lo que ha estado pasando con su salud en este mensaje de Catherine, la princesa de Gales. Y es lo que dice justamente el príncipe William. A message from Catherine, the princess of Wales. Un mensaje muy humano. Un mensaje que nos dice justamente la vulnerabilidad de todos como seres humanos. Un mensaje en el que además de agradecer el amor, el apoyo y la compasión que han tenido con ella, el apoyo que le han dado, no solamente su familia, su esposo, el príncipe de Gales, sino también el mundo a través de sus mensajes, pues pide espacio, pide privacidad, pide momentos para ella seguirse recuperando. Y tendremos conversaciones en lo adelante en el que podríamos analizar un poco de cuál podría ser el tipo de cáncer que está enfrentando si acaso es un cáncer. Reiteramos, ella dice en este video que colocamos que sus médicos recomendaron de manera preventiva la quimioterapia. Pero la quimioterapia hasta cierto punto podríamos, no soy oncólogo, no soy médico, pero hemos tenido experiencias incluyendo mi madre, quien desafortunadamente falleció de cáncer. La quimioterapia en la mayoría de los casos se usa de manera correctiva. Entonces tendremos que, pienso yo, darle su espacio, darle esa privacidad, porque a fin de cuentas, aunque sean personalidades públicas de una gran índole, de una gran envergadura, como es ser la realeza británica, aún así es un ser humano que ella y su familia están pidiendo privacidad, entendimiento, compasión y oraciones para que ella pueda retornar a sus funciones justamente como princesa de Gales. Estamos hablando de posiblemente la próxima reina de Inglaterra, del Reino Unido, en caso de que esto sucediese y de que su esposo, el príncipe William, quien es el próximo en turno como heredero al trono en la línea, pues estamos hablando de la posibilidad de una reina en el futuro. Y al momento está diciendo que a pesar de que su condición, y citamos, no es cancerosa, cerramos la cita o continuamos la cita porque ella dice que sus médicos le recomendaron quimioterapia. Es lo que hasta ahora se sabe. Hay muchas especulaciones alrededor de este tema de la princesa de Gales, de su condición física, que se vio, por supuesto, con una pérdida de peso notable. Se vio también un poco, yo creo que no soy experto en analizar el comportamiento, pero sí como comunicador puedo decirles que el lenguaje corporal dice mucho. Y su lenguaje corporal es de una mujer, de un ser humano que está batallando, que ha sufrido, que tiene resiliencia y que ha sido responsable. Por supuesto, también ha tenido muchísima presión del mundo, de la prensa, de los tabloides que son caníbales casi del diario Vivir en Europa, sobre todo en Inglaterra y en el Reino Unido. Pero ha mostrado esa humanidad y ha mostrado que ha sufrido los embates de esta situación. Se le ve como un temple, diríamos, afectado. Ojalá y pueda recuperarse la princesa de Gales, Kate Middleton, quien, pues a pesar de que hay muchas personas en el mundo que no están, no favorecen las monarquías, se ha convertido en una figura importante en la historia de la humanidad. Así que desde aquí deseamos la pronta recuperación de la princesa de Gales y seguiremos, por supuesto, pendientes de lo que pase con su salud para siempre reportarlo acá a través de Rafael Bello TV y de nuestra plataforma de Rafael Bello Show. Te invito a que, por favor, si no lo has hecho, te suscribas en este canal. También te invito a que le des me gusta, comparte este video. Tenemos muchos tipos de contenidos acá, así que te invito también a que nos sintonices de lunes a viernes en nuestro De Rafael Bello Show, acá a través de Rafael Bello TV. Te veo la próxima.